Solo otro recordatorio de pongo, nada permanece igual, ¿eh? ¿Quieres un poco? La vida lo lastima, la rima lo junta No me quitará la roncha, matará la pulga Dame más pelpas para acolchar la pulpa Y pídame más respuestas, yo te escribiré preguntas ¿Cuántos? Contigo solo por tu droga se juntan Y no por tu sustancia, metáfora injusta O química absurda, vende lo que la diestra es oculta Ambidiestra es la culpa, con todos sus brazos usurpa La muralla abunda, por eso monta esta industria Y materia gris, deja flores mutias Y el negre es el celeste, me gustaría ser más claro Pero así Danu barrado no me resulta Estoy andando puentes entre gila inunda Guacha te calo el gatillo mientras me apunta Fuera de serie, mira, mira, conclusión abrupta Mientras te lo traga, te caga ñeru Resultará el sultán en mi visión, el que gasto más arena de mi reloj Buscando relax, apestado del reloj Y de lunes, estos nudos se asustan A luz paradomas, de paradigmas, de creencias puras Haciendo del derrumbe rumba Disociado y adoctrinado, solo veo dos puntas Señal en el cielo, la oscuridad no solo nocturna No solo sucia, también es purcla Que alumbra la luz cuando huele tan profunda Hay secretos que me llevaré hasta la tumba Guardado con cariño más que los besos a tu vulva Más que viso, es una conducta Más que vas, son catacumbas Más que frases, son catapultas Usa un seje en la tundra Hay secretos que me llevaré hasta la tumba Guardado con cariño más que los besos a tu vulva Más que viso, es una conducta Más que vas, son catacumbas Más que frases, son catapultas Usa un seje en la tundra ¿Sabes lo que es la verdadera tortura? Escuchar que la verdadera tortura No es el dolor visto Pero si no la estoy es que es bueno Vivir rodeada de ella Encuentra en ella Una vida tras otra vida Con personas con sus sonrisas idiotas Sus enfurecedores placeres Su necesidad de aprobación Sus impulsos intentos para ser amados Igualidados Son obituarios Parlantes Y ambulantes En la última plana de un periódico que nadie lee En la base de una jaula de pájaro En el rincón de una asquerosa habitación De una señora conciencia Y nosotros Todos somos un cadans A vivir entre ellas Una y otra vez Toda la eternidad La confianza aún no entiende Nada de la fe Toda la fe Blah, blah, blah Fe Fe Estoy harto de la fe Dios debe mostrarme Su rostro Un a De la felicidad Un Antes интересно Lo